El día de hoy vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué hermoso! Pero ya acabó. A ver, ya acabó. A ver, ya acabó. A ver, ya acabó. ¡Moco! 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 ¡Meани gira! ¡Moco! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué recomiendo! ¡A próxima! ¿Cuántos días trabajos están? ¿Otra vez tu luce? ¡Gracias! 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 ¡D Panel! ¡Gracias! 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 ¿Abrazo llevó? ¿Por qué? ¿Y el dos ya los tenemos en la vuelta? ¿El 7? A la vuelta Es que estamos en la cinta gris hace rato ¿No? ¿El 7? A la vuelta ¿Dónde estamos en la cinta gris hace rato? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.